Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda aquí Charlie, Charlie Ordóñez desde la ciudad de Guatemala, aquí exactamente en el sanatorio. Pues la verdad amigos, pues estamos acá en una clínica más que toda, desde aquí en la ciudad de Guatemala. Estamos aquí desde la mañana, salimos a las 7 de la mañana a la casa y teníamos la cita aquí a las 9 y pues aquí estamos, miren, estamos acá internados. ¿Hay luz aquí? Estamos internados aquí, ahí está, ya me vieron más claro y el Jenny me chupándose la mano. Va, entonces acaba de pasar un aguacero bien fuerte muchachos, miren, estamos. Qué fuerte el aguacero, ya se calmó pero está bastante nublado, va, entonces el día de hoy pues me acompaña mi hermana Jackie también, por ahí la vemos, a ver qué está jalando, ah, su chirmol está jalando. Ajá, entonces allá está también mi cuate, el Jeremy, allá está, ¿eh? ¿Qué onda, qué onda amigo? ¿Y su cuate dónde dejó? Dejó su cuate perdido allá en Pochuta. Nosotros estábamos jodiendo mucho ahí en forma de broma, va, de que la Jacqueline no dejaba ser feliz a Juanis, no dejaba ser feliz a Jeremy porque Jeremy se quería quedar con el José allá en Pochuta, hasta allá a la chifurnia y la Jacqueline no quiso dejar a Jeremy. Y por eso Jeremy venía, Jeremy venía triste porque no lo habían dejado con su amigo el Josecito. Ahí está Jeremy, miren, hola Jeremy, qué tranqui, si estás ahí en la camilla. Pues sí, entonces, estamos a la espera, estamos a la espera amigos de mi mamá, más que todo pues, ustedes bien saben de que el 31 de diciembre lamentablemente mi mamá tuvo una pequeña caída. La caída le afectó su codo, su bracito, lamentablemente la llevamos, pasó eso, la llevamos de emergencia allá al sanatorio, ahí a la Nueva Concepción, le pusieron un yeso, semanas después, no tan poquita, sino que aproximadamente unas seis semanas, le quitaron el yeso. Dijeron de que ya había quedado pegado el hueso y le había quedado un poco aguado, que era lo normal, que con unas dos semanas de terapia se le quitaba. La llevamos dos semanas a la terapia y no se le arregló su brazo, siguió aguado. Entonces empezamos a buscar medios para poderla operar. Y aquí estamos el día de hoy amigos, la verdad es de que ya pasó bastante tiempo, es cierto, pero no es, no crean que nosotros lo dejamos así olvidado, sino que estuvimos dando vueltas, tuvimos algunas, algunos problemitas ahí, que nos atrasó el proceso del brazo de mi mamá, pero gracias a Dios, pues ahorita ya le dimos seguimiento, en estos momentos mi mamá se encuentra en la sala de operaciones, mientras que el Jeremy bien tapado, miren, ahí está jugando con la mamá. Ahí está, ¿eh? Se tapa, entonces así está la situación, ¿verdad, Jacqueline? Sí, entonces, o sea, que también mi mamá necesita apoyo de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí estamos, este, gracias a Dios aquí no está tan complicado como tal vez algunas personas van a decir, ¿por qué está ya ahí con el bebé? Pero también mi mamá necesita de que, claro que Carlito está, ¿verdad? Pero también necesita que uno la bañe y que le cambie su ropa y todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, mientras yo hago eso, Carlito mira al bebé y gracias a Dios aquí nos brindaron, este, allá va a estar mi mamá, ¿verdad? Ajá. Y ahí vamos a estar nosotros. Aquí va a estar mi mamá. Nos dieron este cuarto, el cual vamos a estar aquí. Y mientras estuvimos allá afuera esperando, no, no hay aglomeración de gente, porque tienen eso de que si no, es solo en una, en un cuarto estábamos nosotros allá en la sala de espera, ¿verdad? Exacto. No habían más personas. Entonces, gracias a Dios no estamos corriendo ningún peligro, este, con el contagio, ¿verdad? Entonces aquí estamos también, solos nosotros, solo los doctores que vienen a ver a mi mamá. Y aquí, no, nada más nosotros cuatro vamos a estar, Jeremy, Carlito, mi mamá y yo. Y entonces estoy aquí por apoyar a mi mamá también en lo que es de la bañada y todos esos cuidados, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces, por esa puerta va a entrar mi mamá. Vamos a darle tiempito para que nos cuente cómo le fue la operación. Bueno, ha sido un caso bastante complicado, vaya que le, en cuanto al brazo de mi mamá. Sí, porque pongámosle que el brazo es muy importante. Ajá. Este, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de que mi mamá va a, de operárselo, ¿verdad? Porque mi mamá lo iba a ver por el Ix, pero ella fue en algunas ocasiones, pero siempre nosotros estábamos viendo así por aparte, ¿verdad? Ajá. El proceso de su brazo. Y dijimos de que si salía en el, ¿cómo se llama? En el, en el Ix, porque como mi papá murió y ella estaba casada con mi papá antes de que mi papá muriera. Entonces mi mamá se quedó, este, en el Ix inscrita. Entonces ella dijo que iba a ver, y pero dijeron que como dentro de un año le iban a estar operando. Sí, como en un año prácticamente. Y entonces eso es dejarlo al tiempo, entonces por eso mejor, mejor lo hicimos así por afuera. Quería, si se podía, ¿verdad? Se iba a ahorrar, pero con la salud de mi mamá preferimos mejor, este, todos poner nuestro poco de dinero y así mi mamá que vuelva a tener bien su brazo, ¿verdad? Cabalmente. Dios, contando con la ayuda de Dios, así va a ser. Así es. Nosotros, nosotros vamos a seguir esperando acá. Ahorita mi mamá pues está en la sala ahí de operaciones. Pues como dice allá que le iba a nosotros, pues buscamos la manera de que nos apoyaran, que los dos o los cuatro nos quedáramos acá acompañando a mi mamá. Porque solo querían, solo estaban permitiendo o solo me dijeron de que solo se podía quedar una persona acompañando al paciente. Pero entonces en este caso pues me tenía que quedar yo o la Jacqueline. Y pues la Jacqueline no quiso irse para otro lado y vimos la manera de que nos quedáramos todos acá. Y pues gracias a Dios estaba esta habitación que no estaba ocupada y pues nos la dieron. Y aquí fue donde pusieron a mi mamá, así que aquí estaremos solitos los cuatro. Bueno, pues seguimos esperando a mi mamá a ver qué resultados trae desde la operación. Así que pendientes, ¿no? Sí. Bueno, y ahora ya estamos acá con mi mamá. Buenos días, mamá. Buenos días, mi hijo. Buenos días, Jeremy. Buenos días, tío. Y con el Jeremy. Bueno, pues queríamos comunicarles aquí también de que gracias a Dios ya estamos bien prácticamente. Mamá, ¿cómo se siente usted después de la operación? Pues yo no siento que me dolió el brazo. Como está poniendo medicina, no me duele. Sí, pues. Ajá. Y en la operación, ¿cómo se sintió usted? Pues ahí no. No sintió nada. Ahí no sentí nada. Ay, juega pucha. Ahí no sentí nada hasta que me despertaron después de la operación. O sea que cuando le pusieron la, ¿cómo se llama esto? La anestesia. De una vez se quedó dormida. De nada. Ya no vi a qué hora me esperaron, que me hicieron el brazo. Ah, para la cara. Lo que pasa es que como está aquí cerquita, entonces me tuvieron que tener medio cuerpo, pero yo tal vez. Claro que todo, porque la durmieron. Sí, pues. Yo no vi ni sentí cuando el doctor me habló, que ya estaba en tan atado mi brazo. El dolor en el brazo es... Es normal. O sea, no se siente tan mal. Sí, porque yo creí que le iba a doler mucho, como a mí me dolió mi cesárea. Ah, sí, pues. ¿Usted ya? Sí, pues, porque la cesárea te dolió más a vos, más que todo. Ajá, porque a mí me costaba levantar. Y como es, a mí no me cuesta, porque como es el brazo, todo el cuerpo yo lo tengo bueno. No, no tengo, como dijera yo, cesárea en otro lado, que solo a mí. Sí, pues. Y entonces no le cuesta mucho. Solo cuando le cuesta es dormir, porque lo tengo que cuidar el brazo, como no echar el peso de encima. Sí, pues. Eso es lo que me cuesta ir, ¿no? Y bañar, que también lo que tengo que poner en la bolsa, que no se moje el... El brazo. El brazo, que no se tiene que mojar. Sí, pues. Bueno, amigos, entonces, aquí estamos. Gracias a Dios, todo bien con mi mamá. Sí. Y tal vez dirán, ala, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Pues fíjense que no fue que nosotros hayamos querido esperar tanto tiempo, sino que lamentablemente el Jeremy no dejaba. Son paja muchas, es broma. Y hasta del otro día que habíamos hecho tamales, hasta estaban diciendo, ay, qué mentira, no hicieron la operación, pero la operación no era así, ya, ahorita, sino que mi mamá, o sea, por su azúcar y todo, tienen que llevar exámenes, su corazón, tienen que revisar todo. Cardiograma, creo que le llaman. Se hace un proceso para poderla operar. Exacto, nosotros venimos, ¿qué?, una semana antes, no, tres días antes aquí, ¿verdad? Ajá. Y después, a los tres días, volvimos por la, por la operación. Entonces, ah, es que la Aclin subió un video a su canal donde le hizo tamales a mi mamá porque le iban a operar, ¿verdad? Sí, es que mi mamá dijo que quería comerse un sotamar antes de que lo operaran, porque si no, después, tiene que evitar todo eso. Entonces, por eso mi mamá quiso comerse un sotamar antes. Sí, bueno, entonces, ahí estamos. Gracias a Dios que mi mamá salió bien de la operación. Sí. Ahorita no se siente con dolores de cuerpo o algo así, mamá. No. No. Eso es lo bueno que mi mamá se siente. Se siente bien. Y se ve bien tranquila. Exacto. Solo porque el doctor dijo que por la operación, dice que se le crea estrés, pero ese estrés de la operación. No es de que mi mamá se hubiera puesto estresada, sino que es un estrés. Provocado por la operación. Ajá. Entonces, eso hizo que le elevara el azúcar y entonces por eso es de que no la pueden dar de alta si el azúcar no está anivelada. Ajá. Como para estabilizar el codo, amigos. Así fue como pasó todo esto. Y ahorita pues aquí va a seguir internada durante algunos días. Es que mi mamá le enseñe que puede mover los dedos ya. Ah, sí. Algo que nos sorprendió bastante era que mi mamá no podía venir a los dedos y ahora sí, mire. Ajá. Mi mamá que ya no los podía hacer así. Yo no, es que los míos estaban tiesos cuando estaban luchados y entonces no los podía mover. Y ahorita así, y el doctor dijo que los esté haciendo así, ¿verdad? Sí, pues, para irle dando ejercicio. Y la verdad tiene fuerza a mi mamá en moverlo. Ajá. Aunque ella quisiera, no los podía mover. Sí. Y no podía agarrar nada. Y ahorita no llega aquí porque como tengo la venda ahí, entonces la venda no llega. Y entonces ahí se puede decir que ya hizo un gran cambio. Un gran cambio la operación, pues. Sí, porque usted ni siquiera podía hacer nada, mamá, con el brazo. Una vez lo tenía tirado, mamá, usted. Sí, me quitaba la venda, caía en mi brazo. Esa cosa, pues, y caía en mi brazo. Ajá. Le vamos a comprar otra de esas para que tenga dos. Uno lavado y... Y el otro ya usando. Pero el que este no es el mío. ¿No es el suyo? No. No. El que este no es el mío. Le pasaba más amarillo. Estaba más pálido que ya se había puesto pálido. Ya lo había puesto. Ahí está. Entonces se lo cambiaron. Pero fue allá donde me esperaron. De plano ahí se fue todo. Le dieron otro nuevo. Sí. Sí, porque el mío estaba pálido de aquí, ve. Ah, ahí lo es. Y era más pequeño. No, así era. De esta manera. Sí, pero estaba pálido como lo cepillaron y estaba pálido, ya. Bueno, lo importante es que usted se siente bien, mamá. Yo le siento bien. No, no me duele el brazo, nada. Y otra enfermedad no se siente. No. No, qué bueno. La cabeza no le está doliendo. Ayer sí me dolía la cabeza. Por la anestesia, tal vez. Sí, pues, eso también, pues. Quieras que cuando, yo como sabe, yo le, vaya que mi mamá no le afectó mucho la anestesia, o sea, en sus piernas. Porque como solo fue de aquí, vieras que feo, ya se siente la anestesia cuando te lo ponen en tus piernas. Ah, sí. Cuando te lo quiten, cuando así. También en el brazo me lo pusieron, creo yo. Ajá. Sí, en el brazo. Pero como no lo está moviendo, entonces no sintió. Vieras que cuando quieres mover tus piernas y no se puede, te sentís impotente de que tus piernas están dormidas. Ah, sí. Ajá. Qué feo, ¿eh? Ajá. Y cuando se van, se va la anestesia, tus piernas comienzan a hormiguiarte. Y igual no las pueden mover bien, bien feo. Ah, bueno pues. Esas son las experiencias de la Jacqueline con el Yerem. No, ya tenemos sensoria. Que Diosito me ayude a llegar a los nueve meses de mi bebé para poderlo tener normal, porque ella está de forma de estés. Bueno, pues, entonces, ahí estamos. Y el doctor me dijo que iba a dormir, a mí no me dio frío. No le dio frío. No, si viera bien chamarrada, la pusieron. Y yo le dije, ¿por qué taparon tanto a mi mamá? Le dije yo, es que ahorita por la anestesia le va a dar frío. Y yo tiré todo, tiré las chamarras. Sí, mi mamá sin chamarras estuvo. O sea, solo con unas cobijitas delgaditas que tenía. Ajá. Ya se la llevaron a nada más. Sí, pues, está bueno. Gracias a Dios, todo salió bien. Sí. Y nos vemos en un próximo video.